Elámbito.com El Junior de Barranquilla, con agua de marrancón, le dimos a Barranquilla, en la cancha valen los goles, los del Junior son goleadores, extranjeros o nacionales, pa' nosotros valen iguales, lo que importa es que Barranquilla, tiene estrella, no te arrabales, no te estrella en el campeonato, fue ganado de punta a punta, esperamos el año entrante, pa' seguir echando alante, dale junto a la gente bella, que nació en la tierra corteña. Nuestro Junior campeón, tiene gana y corazón, Barranquilla de Verón, el celebro goleador. Nuestro Junior campeón, tiene gana y corazón, Barranquilla de Verón, el celebro goleador. Sacando del médico de la notación para el juez año, a Pierre Grito, entra a Campella de Arbaño, le va a un llamado para el solario, y dio para el cuarto, la balón, cambia el banco, arranca el maestro, pasa la marcha, tiene... ¡Gol! 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 Y si la nación no da, voy a ir a ganar, y amaré por siempre, yo llegué a todo el barranquillo, 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 yo llegué